Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Soul Park Phone Destroyer Y pues ya saben, estamos a fin de semana Estamos asombrosamente en las guerras de equipos Y obviamente el tío Peter las debe de grabar para que se den una ligera idea de lo que tiene que pasar Y ya si se entretienen, para mi con eso basta Entretenerlos es mi misión Y para eso hago los videos obviamente Vamos a comenzar donando unas cartillas Y vamos a pedir a los aliens Y vamos a checar el mazo de esta semana Y super pedo a nivel 4 Está bien, rande a nivel 4 Muy bien Diabetes nivel 5 Extremadamente bien Robo bebé ¿Por qué no subieron a robo bebé? A ver, díganme Si yo les di muchísimas chapas para que las subieran Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Ay, ay, ay Pero bueno, nivel 4, no está mal El Tupperware nivel 5 Sí, nivel 5 La Escort nivel 2 Que no entiendo por qué la suben Pero bueno La subiré de nivel yo A nivel 2 Sí la voy a subir Así es que Espérenme Pues bueno Al parecer De nuevo Lo de siempre Nadie juega A la 1 De la madrugada El oponente ha abandonado El oponente ha abandonado Rayos Creo que mi Jeje Ah, oponente encontrado Gracias Jueguillo Ya es algo Normal para mí Grabar a esta hora Así es que Pues ni modo Jeje Vamos a ver Contra quién Nos toca Eh Uy Uy Mmm ¡Sí! No puede ser 2,714 puntos Y yo digo Una cosa ¿Cómo? ¿Cómo si son nuevos En el juego? ¿Pueden estar En equipos De De Liga Plata? ¿Cómo le hacen? A ver Díganme Creo que yo No estaría Si fuera Nuevo en el juego No estaría Para nada En un Este Equipo De Rango Plata Más que nada Porque pues no Es Sería Complicarse Malas partidas Pero bueno Ya Ignoremos Eso Y vamos A ver Qué hace Con este Push Puedo Ser Super Pel Pero pues no Lo voy a usar Creo que Esta se Buggeó Qué raro ¿No? Que En Soul Park Fun Destroyer Se Nos Encontremos Con un Bug Qué raro A ver Vamos a esperar Que salga El Escort Ahí Está Es Milagro Que yo Voy a usar Este Este combo Se los Cobra Y Creo que Ya no va a poder Hacer nada Así es que Eso Tupperware Vamos Tupperware Ese diabetes Es todo Un loquillo Y Vamos a Que Cargue La habilidad Para que No se Muera El Diabetes Bien Y Ese Diabetes Hizo La Barra Muy Buen Muy Bien Buena Partida Ay Espero Que Así Nos Toquen Más Partidas De Puro Nivel Bajo Primera Partida Ganada Así es que Vamos Con La Que Sigue Segunda Partida De Estas Hermosas Guerras De Equipos Y Nos Tocó Una Persona De 6178 78 Puntos Disculpenme Que la verdad Si soy Algo Ciego Algo Me cago en todo Pinches corte Mamaste Solo Las Puedes Usar Con El Buen Mosquito Ok Vamos Super We're No Puedes Ni Con Una Épica Nivel Dos Hermano Iba A Convocar A La Escort Pero No No Sería Nada Bueno Ahora Si F Por El Colocamos A Mosquito Desde Atrás Ahora Si Ahora Si Podemos Convocar Al Escort Por Que Porque Tenemos El Mysterium Y Alimento Para La Bebe Uno Dos Bien Y así Dicen Que Esa Bebé Robo Bebé No Hace Nada Si es Una Chulada Esta Robo Bebé Vamos Con El Diabetes Y Para Para que Sigue Defendiendo Bien Van a hacer La tercera La tercera Barra Listo Esa 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 bruja Liana Ni un golpe Nos puedo dar Así es que GG GG Segunda partida Ganada Y Vamos Con la tercera Y espero que sea la última Porque Me voy a encabronar Vamos a ver Toallinex Cuantos puntos Tiene este hermano Y Hermano Y Me cago en todo Pues Ni modo Espero no se asuste Con mi Mosquito Nivel 5 F F F F Tú dale alimento A la bebé Uy 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 Mira nomás Dale Más alimento A la bebé Mira nomás Mira nomás Bebé Mira nomás Ay bebé Eres una diosa Te lo juro Es una diosa Esa bebé Esa robó bebé Ya se rindió Lo más seguro Y esa robó bebé Hizo su barra Para mi Ya hizo Más que suficiente Esa robó bebé No lo conviertas Bien Vamos con su diabetes De este lado Y Vamos con La escort Y Y ahora Ese karma Va a tener Más ataque Bien Bien No te lo voy a negar Como dijo El J Balvin Se sabe jugar Este hermano Hasta eso que Si se saca Una que otra De la manga Pero pues ya El Carmen Te va a ganar El sol GG Buena partida Pues nos fuimos De nuevo Con las tres partidas Ganadas Cero derrotas Está bien Está bien Está bien Está bien Muy bien Muy 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 bien Así es que Ahora vamos con lo que sigue Al día siguiente Y así es amigos Ya se La verdad es Es algo extrañísimo 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 Porque estamos A día lunes Y son las 7.40 De la tarde Y es que prácticamente Este día Si He estado Muy Pero muy Ocupado Amigos Y mi perro Está ladrando Quiero aparecerlo En el video Así es que Denle sus minutitos De fama Segundillos Más bien Y Espero Poder subir el video Justamente Aproximadamente En estas horas Porque si no Me tocaría subirlo Hasta mañana Y es que Como les digo No tengo mucho tiempo Pero bueno Ya Es cosa Que no creo Que les importe Pero Si lo subo En estos momentos Creo que No tendrán Las mismas visitas Así es que Está de pensarle Pero no hay problema Vamos al pinche tema Que nos roje Así es amigos Afortunadamente Nos volvimos A quedar Con el primer lugar De estas guerras De equipos Con 31 intentos Gracias a Dios Que somos Pocos miembros Y Como la mayoría No Ya casi no juega Pues Nos pone con gente Que También tiene Los mismos intentos Que nosotros Así es que No está nada mal Hasta eso Que en eso De las guerras De equipos Los desarrolladores Si Las supieron hacer Porque También Es algo injusto Que te Que tu equipo Que hace Como un ejemplo En nuestro caso 31 intentos Que lo pongan Contra Otro Que si Hace Los 50 Obviamente Nos van a Afonar Pero bueno Ya es cosa Que nos da Da igual Un saludo A estos Hermosos Clanes Que también Se la Sacaron Muy Pero muy Pero muy Bien Y Vamos a cobrar La hermosa Recompensa Vamos 1200 billetes Con el jugador 22 residuos Tóxicos Bla 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 Quiero las cartas Cartas Bien 47 Craig Marine 8 Fry Jimmy 10 Lavas Me cago En todo No manchen Otra vez Va a ser La pinche Maldición Oigan Es el Sobre Número Uno Yo digo Que Debe de haber Más Posibilidad No manche Bueno Ni modo Y saben Que lo peor Pinche Rara Me dan Alcaldesa McDaniels Quien la usa Díganme Si hay un valiente En este canal Que la use Déjenme decirle Que Le doy un pinche Beso en la frente Porque Para mi Se me hace una Porquería de carta Sigamos Hombre Pobre Cosita Fea Y creen Que así Me dan ganas De grabar Este puto juego Doogie Ingeniero Nano 14 Créanme Que ya estoy A casi nada De poderlo Subir a nivel 5 Pero es un Doogie Nadie Quiere un Doogie Sigamos Con las épicas Randy Marihuana No sabía Que ya lo podíamos Obtener En estos Sobres Así es que Está muy bien Muy bien No uso Superhéroes Pero Quizás Para Si alguna Vez Uso Superhéroes Pues ya tengo 7 copias Más Para poderlo Subir de nivel Y vamos Con la última Épica Y espero Que sea una buena Que es Me largo Me largo Me largo Me largo Adiós Adiós Me retiro No puede ser O sea El mapache El mapache No Mínimo Dame un Toolshed Ya si Quieres darme De superhéroes Pues dame un Toolshed Esa carta Si me gustaría Subirla A nivel 5 Pero pues Un mapache Un Kun Para los Amigos Pues F Es que Pues nada Hagamos de cuenta Que esto no pasó Así es que Ustedes Díganme Amiguitos Que cartas Consiguieron En estos Recompensas De esta semana Y díganme Si ya están listos Para el fin de temporada Que la verdad Yo no La verdad Yo no No he jugado Desde el viernes Que hicimos el directo Y O bueno no Desde ayer Que hice las garras de equipos Y No La verdad Justamente Hoy me tengo que viciar Para conseguir Mínimo El sobre de bronce Así es que Me espera Una larga noche Así es que Ya saben Amiguitos Vamos con la despedida De este hermoso video Y para que vean Que no miento Ahí tienen El mismo En el mismo nivel Que me quedé En el directo pasado Así es que Pues Me toca sufrirle Como un desgraciado Con todos los de Rankeds Pero Intentaré hacer Lo mejor de mi Para llegar Hasta lo más alto Que pueda Así es que Por favor Ya saben Que pueden Suscribirse Darle like Comentan Y por favor Compartan El video Para llegar Muy pronto A los 350 subs Y Sin más Nada que decir Nos vemos En un directo Nuevo O un video Depende De ustedes Así es que Nos vemos A la próxima Chao Ya me gustó Chao Ahí sí Adiós Chau 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 Gracias.